A continuación, Medellín, Ciudad Saludable. 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 Es decir, cómo prevenirla, cómo mejorar los niveles de cuidado, de autocuidado y cuál es el compromiso personal, social, gubernamental, comunitario, familiar con la salud mental. Exacto, un enfoque diferente, un enfoque que yo sé que nos va a servir mucho durante esta semana, que vamos a tratar diferentes temas. Y es que la Organización Mundial de la Salud se preocupa porque finalmente los problemas de salud mental se van a convertir, si seguimos estas estadísticas actuales, para el 2020 en la segunda causa de enfermedad, después de la enfermedad isquémica, después del infarto, que es la primera causa de muerte en la mayoría de las personas en el mundo. Entonces hay que prestar y reflexionar sobre este tema. Somos muy dados a consultar por cualquier dolor físico, por cualquier enfermedad, pero se nos olvida que la mente también se enferma y que no hay salud total ni hay un bienestar total si no hay una buena salud mental. Entonces es el espacio para recordar que los valores, que la familia, que la tolerancia, que el respeto por el otro, son parte fundamental de ese bienestar, de ese equilibrio que tenemos con nosotros mismos, con nuestro entorno. Entonces hoy vamos a abrir esta semana, todos están invitados, sabemos que estos temas son de preferencia en Medellín, Ciudad Saludable y sabemos que para ustedes también es muy importante colaborar, contarnos sus experiencias, hacer las preguntas. Hoy tenemos tres invitados muy especiales y también que podamos ayudar a todas las personas que tienen necesidades en este aspecto. Que son muchas, que somos muchos, casi todos las tenemos. Mire, solo en una de estas condiciones mentales o enfermedades mentales, la depresión, la Organización Mundial de la Salud calcula que hoy en el mundo hay 350 millones de personas con depresión. Hoy en el mundo casi se acerca al 5% de la población tiene un pero. Es que ese desconocimiento, ese marcador cultural y a veces social impide reconocer que tenemos una condición mental y en consecuencia no buscamos ayuda. Y ahí como humanidad, como raza humana, estamos cometiendo un gran error porque como lo físico es importante, lo mental es fundamental para la calidad de vida, para mejorar la condición de vida. Es el tema de hoy. Hoy hacemos un abordaje general a las implicaciones de esta semana de la salud mental en Medellín. Vamos a mirarlo con varios invitados y les proponemos a ustedes que nos acompañen de varias maneras. Marcando las líneas 441-2100 y también la línea nacional gratuita 018-041-4099. Condiciones asociadas al impacto sobre la salud mental han existido toda la vida. Son inherentes a la condición humana, pero realmente hay unas condiciones que en los últimos años ha disparado, como la situación, el tema de la demografía, la epidemiología, la morbilidad, la concentración en las ciudades, los ritmos apresurados de la vida moderna. Esa vida en urbe nos genera factores de riesgo y ha hecho que se incrementen las estadísticas de presencia de prevalencia de enfermedades mentales. Tienes toda la razón. Tú mencionabas ahora una enfermedad muy importante, la depresión, pero hay que tener en cuenta también el estrés, la ansiedad, que son situaciones que no solamente se dan en la parte laboral, sino que también existen en la parte familiar y sobre las que hay que prestar cierta atención. Es cierto, hoy en día no tenemos casi tiempo para el ocio, para compartir, para conversar. Estamos sujetos a una sociedad muy competitiva, con muchos retos y esto hace entonces también que nos apartemos de esa parte bonita, que es la comunicación, que es con los amigos, con la familia, la actividad física, que es fundamental. Lo hemos mencionado muchas veces acá como una herramienta para mejorar nuestra salud mental. Recordar también que hay edades que son más vulnerables y lo mencionamos a cada momento, la adolescencia, esa época donde se está fortaleciendo y donde se está formando la personalidad y donde debemos estar ahí padres, cuidadores, docentes, para ayudar a estos jóvenes, porque está el camino también de las adicciones, el camino del alcoholismo, por ejemplo, que hacen que estas personas tengan más susceptibilidad de tener enfermedades mentales. Les propongo que veamos el informe que preparamos para esta jornada de lunes en Medellín Ciudad Saludable, hoy cuando nos metemos en actividades de lleno relacionadas con la Semana de la Salud Mental. La salud mental se relaciona directamente con el manejo de las emociones, los conflictos, temores y capacidades. Se refiere además al comportamiento frente a diferentes situaciones que se presentan en la cotidianidad, donde se evidencian las capacidades y la toma de decisiones de cada persona en momentos cruciales. La salud mental puede interpretarse como el estado de equilibrio y armonía que la persona tiene consigo mismo y con su entorno social, logrando bienestar y una adecuada calidad de vida. Reconociendo entonces la importancia de este factor en cada uno de los integrantes de la sociedad, la Secretaría de Salud implementó una semana especial para aprender y reconocer la importancia de la salud mental. Se trata de un evento que reúne diferentes actividades por medio de las cuales se pretende dar una visión integral y de interés común para los habitantes de Medellín. Durante el transcurso de esta semana contaremos con el apoyo de profesionales e instituciones especializadas en el tema, quienes además de las actividades programadas, nos permitirán tener una visión experiencial para aclarar dudas sobre el tema y visualizar los avances exitosos que se vienen dando desde hace algunos años en esta rama de la salud. El trabajo se enfocará en tres líneas de acción, actividades académicas, estrategias de información, educación y comunicación y acciones experienciales. Y es muy importante empezar a salir de esta estigmatización de aquellas personas que cuando se sienten débiles, cuando se sienten angustiadas o creen que necesitan buscar apoyo o ayuda, piensan que ir donde el psicólogo o el psiquiatra es porque están locos. Definitivamente todos necesitamos hablar, todos necesitamos ser escuchados y eso hace parte de la vida sana, de que no nos juzguen, pero de que todas esas tristezas, esas angustias, todos esos problemas que se van guardando necesitan ser canalizadas en un momento dado y no muchas veces ni el amigo, ni la mamá, ni el hermano son las personas adecuadas para escucharlo. Hay que empezar a saber que cuando necesitamos ayuda la tenemos y aquí les vamos a contar de cuáles son estas estrategias para tener esa ayuda más cercana. Pero además, doctora Fanny Sabel, hace parte de esa visión integral de la salud, esa que supera simplemente el trabajo o la atención de la enfermedad. Y eso tiene, y lo decía al comienzo, de positivo, esta visión positiva de la salud mental. Dejamos de un lado ese discurso morbicéntrico dedicado no más a la enfermedad y nos dedicamos a la promoción, a la prevención, al cuidado y al autocuidado. Esos son los conceptos que queremos interiorizar esta semana. ¿Listos para participar? Dos psicólogos, una epidemióloga, la doctora Fanny Sabel. Tienen todo para que llamen, participen y resuelvan sus dudas. Otro buen elemento para esta semana, doctora Fanny, nuestra línea amiga. Claro que sí. Cuatro cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro cuarenta y ocho. ¿Quieren dar el primer paso para conversar, para explorar, para dejarse orientar? Cuatro cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro cuarenta y ocho. La línea amiga. ¿Vamos de los invitados? Vamos de una vez y los saludamos. Ya recordamos redes y todo eso, ¿no? Redes nos faltan. Bueno, cuéntenlas de una vez, doctora Fanny. Para quienes nos siguen por Twitter, arroba saludmedellin, así nos encuentran en Facebook, nos encuentran en nuestra página saludmedellin y también tenemos un correo para todos ustedes que funciona todo el tiempo, medellinsaludable, arroba telemedellin.tv. Quien no quiere llamar, pero necesitas alguna pregunta o una orientación, ahí está ese correo. Hoy vamos a dejar la prevención y vamos a llamar y vamos a aprovechar y a partir de este momento vamos a utilizar los recursos que para fortalecer nuestra salud mental tenemos. Ya está por aquí Silvana, nuestra tuitera mayor. Hola Silvana. Hola Silvana. Hola Silvana. Hola Silvana. Y Alonso. Bienvenido. Silvana Zapata. Hola Silvana. Hola Silvana. ¿Cómo estás? Bienvenido. Es epidemióloga de la Secretaría de Salud, la conocen quienes siguen frecuentemente el programa porque ya ha estado con nosotros. Bueno, Alonso Muñoz, psicólogo, experto en salud mental y convivencia, también ha participado en varias emisiones de Medellín Ciudad Saludable. Silvana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un gran invitación. Un saludo a todos los televidentes que nos van a ver el programa. Alonso, gracias por estar aquí otra vez. Gracias a ustedes. Un buen día. Muy contento por iniciar esta semana de la salud mental y esperamos que toda la ciudad participe de las acciones que tenemos programadas para ellos. Los integrantes del panel casi listos porque faltan las sillas que deben ocupar ustedes en esta emisión. Ahí están los mecanismos de participación para que nos llamen. Alonso, visión integral de la salud mental. O sea, hoy nos reducimos el tema solo a enfermedades. Es un asunto mucho más grande. Sí, señor. Lo que pasa es que tiene que ver un poco con el origen, cómo surge ese asunto de la salud mental, ¿cierto? Es cuando se empiezan a preguntarse, cuando la gente se enferma, qué pasaba ahí, ¿cierto? Entonces, cuando se dice cómo se enferma la gente, entonces, digamos que el enfoque es a partir de la enfermedad. Pero sí preguntamos cómo la gente mantiene la salud mental, ¿cierto? Entonces, ahí se parte como un asunto positivo. Ahorita en la mañana que estábamos en el foro, pues, que es el abrebocas de la semana, alguien decía, mire, es que cuando hablamos de salud mental, pues, es contradictorio como hablar de enfermedad, porque cuando hablamos de salud mental, ahí, digamos, está lo positivo. Pero es lo que yo les contaba ahorita, es como el origen de cómo se inician los estudios en salud mental, a partir de la enfermedad, a partir del trastorno, pero se descuidó también como ese otro lado, es cómo la gente cuida su salud mental, que todo medicinense se le pregunta cómo cuida su salud mental, que más adelante vamos a ver, todo el mundo dice, digamos, tiene unas prácticas de cuidado de la salud mental, ¿cierto? Es a partir de ahí que se empieza como a pensar la salud mental positiva para darle como esa fuerza y el enfoque como también desde las personas, ¿cierto? Porque cuando uno piensa en salud mental, también tiene que ser un experto, ¿cierto? Si uno le pregunta a la gente, ah, tiene que ser psiquiatra, como ustedes decían ahorita, estás loco, vas al psicólogo, vas al psiquiatra, vas al médico, ¿cierto? Entonces, ahí están los especialistas, ¿cierto? Pero la salud mental, desde la integralidad, yo, pues, la mamá, desde pequeñitos, está cuidando, digamos, la salud mental también. En la escuela también el profesor puede cuidar la salud mental, el mismo estudiante puede cuidar la salud mental. Y esa es la conciencia que debemos asumir. Muy interesante el tema, el contenido, faltan ustedes. Vamos a hacer una pausa institucional corta y regresamos con Silvana y con Alonso para seguir desarrollando este tema aquí en Medellín, Ciudad Saludable. En segundo volvemos. Maestras y maestros, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia los invitan a conocer las experiencias educativas de la región y del país que vienen transformando el aula y las instituciones educativas. Primera Cumbre Nacional de Educación, los territorios cuentan del 8 al 10 de octubre en Plaza Mayor. Encuentra en la cumbre foros, debates, exposición de proyectos educativos y experiencias para maestras y maestros. Medellín, todos por la vida. Antioquia la más educada. ¿Qué hay más sagrado que la vida? Preservarla y recuperar su valor es una obligación y responsabilidad de todos. Aaron Spencer Jimena Dávila Humberto Maturana Antanas Mocus Gustavo Wiltses Nos confrontarán con el tema este 8 de octubre desde diferentes puntos de vista. Somos vida, somos Telemedellín Y aquí te ves. Siempre nos han dicho que los trapitos sucios se lavan en casa, de puertas para adentro. Sin embargo, en muchos casos se hace necesario ventilarlos un poquito afuera. Vivimos una crisis del amor y a la familia se le echa la culpa. No es justo, porque la familia no es culpable, mas si recae sobre ella una gran responsabilidad. La familia puede ponernos en caminos oscuros y a la vez la que puede devolvernos la luz. Hay que sacarla de la soledad en que está. La familia requiere apoyo para que pueda darnos esa luz. De puertas para adentro Programa de Telemedellín y la Secretaría de Inclusión Social y Familia Sábados, 3 y media de la tarde. Aquí te ves. Hola, yo soy Carlos Mario Montoya. Durante estos últimos dos años y medio he tenido la responsabilidad de coordinar muchas de las obras, de los hechos por la vida que se han desarrollado en el territorio Valle de Aburrá. Durante estas nueve semanas, en nueve programas, los invito a que hagamos un recorrido por los nueve municipios del Valle de Aburrá y conozcan muchas de las acciones que desde el área metropolitana se vienen desarrollando. Muchas de las obras que hemos venido trabajando para mejorar la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos de este territorio. ¡Ven con el sillón! ¿Cuál es ese Very, Very, Very Well? Es la primer canción de rock and roll hecha por colombianos. No me sale la parranda para el achino de esta tanda, vengo dándole esa randa. ¡Bien! ¡Fartíbedo! 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 Jimena Dávila, consultora, epistemóloga y orientadora de relaciones familiares y organizacionales, centra su quehacer desde el estudio y la comprensión del dolor y el bienestar humano. Somos vida, somos Telemedellín y aquí te ves Maestras y maestros, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia Los invitan a conocer las experiencias educativas de la región y del país Que vienen transformando el aula y las instituciones educativas Primera Cumbre Nacional de Educación Los territorios cuentan del 8 al 10 de octubre en Plaza Mayor Encuentra en la Cumbre foros, debates, exposición de proyectos educativos Y experiencias para maestras y maestros Medellín, todos por la vida Antioquia la más educada Bien, Ciudad Saludable y hoy estamos iniciando, inaugurando la Semana de la Salud Mental en Medellín A propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Salud Mental Que es el 10 de octubre, el próximo viernes Y tenemos ya llamada de uno de nuestros televidentes más fieles desde San Javier Don Marco Arcila, buenos días Don Marco, ¿cómo le va? Doctora, para Isabel, Felipe y los demás profesionales me alegra verlos y escucharlos El tema muy interesante Se hace un aporte Y hombre, lástima que cada día se nos está deteriorando más Ese órgano más complejo que tiene el ser humano como es el cerebro, ¿cierto? El órgano que más energía consume de nuestro cuerpo Por los diferentes factores, problemas como lo mencionaba la doctora Benisabel Y yo creo que hay que prestarle mucha atención a temprana edad No esperar a los 50, a los 60 años Ya cuando hay un deterioro ya muy avanzado Y muchas veces no hay nada que hacer Entonces, yo creo que cuando una persona está entrando en crisis, depresión, ansiedad Buscar esa ayuda espiritual La ayuda del profesional, el psicólogo, el psiquiatra Y dejar ese mito que digamos que si yo voy a visitar al psicólogo es porque estoy loco No, necesito una ayuda como necesito el cardiólogo, como necesito un especialista, ¿cierto? Y las terapias, la recreación Y sonreír, ¿cierto? Sonreír que nos ayuda mucho frente a esta crisis, a esta problemática Pero buscando esa ayuda espiritual y buscando la ayuda del profesional Los felicito por el programa y que tengan un buen día Gracias, don Marco, por su llamada Y toca a usted uno de los temas centrales de esta semana Y es como se necesita el cardiólogo, el ortopedista ¿Es eso? Claro Hay que atender, Alonso, lo que dice don Marco No, excelente lo que dijo don Marcos Porque ahí se me venía a mí en la mente ¿En qué momento? Pregunta a la gente, ¿en qué momento uno empieza a cuidar la salud mental, ¿cierto? En todos los momentos de la vida, ¿cierto? Desde pequeñitos hasta grandes, ¿cierto? Y él, digamos que sugiere una cosa que me parece muy importante Y que todos los gurús en salud mental sugieren Y es el cuidar la salud mental en el primer momento de la vida, ¿cierto? Incluso desde que se gesta, ¿cierto? Con la mamá Y con el padre, obviamente, ¿cierto? Entonces, digamos que esa tiene que ser la apuesta Incluso de investigaciones Nos dicen que Jóvenes resilientes Porque ahorita la doctora Francia Isabel Planteaba que el joven Digamos que cuando uno está joven Es el ciclo más, digamos Donde hay que tener más cuidado con ello, ¿cierto? Y, digamos que en la investigación Hablando de salud mental positiva Lo que dicen es que Para que un joven, digamos Pueda llegar a su proyecto de vida Y sea resiliente, ¿cierto? Está desde los primeros dos años ¿Cierto? Del cuidado que se le dé en los dos años Puede ser madre, padre o el cuidador Que haga su función Entonces, muy bien ese apunte Que hace Marco Antonio Y, digamos que nos enseña Desde qué momento Empieza el cuidado de la salud mental Que, digamos, desde el primero Los primeros años de vida Silvana, además, Don Marco También menciona factores protectores, ¿cierto? Él dice, bueno, la familia La familia, la espiritualidad Todas esas cosas Sabemos que hay unos factores de riesgo Y en nuestra ciudad, muchos, ¿cierto? Sabemos, pues, que hemos vivido Pues años difíciles A nivel de sociedad Pero hablemos de factores protectores Por ejemplo, desde la familia En esos dos primeros años O en esa primera infancia Que es tan básica Principalmente se encuentra En todo lo que es la comunicación Todo lo que se debe trabajar A nivel familiar Pero hay algo muy importante Que quiero que los televidentes sepan Que todo lo que involucra La salud mental No tiene que ver solamente Con trastornos Que es lo que las personas creen Tiene que ver con muchos temas Que incluso hemos hablado acá En el programa Que tiene que ver con las violencias Con el consumo de sustancias Con los trastornos Y la conducta suicida Entonces, ahí entran Todos los factores protectores De todos estos cuatro problemas Entonces, comunicarse Tener buenas relaciones intrafamiliares En la escuela También en el colegio Como nos decía Marco En el ámbito religioso Saber decir que no A ciertas cosas O sea, aprender a tener Esas habilidades para la vida Es uno de los factores Protectores más grandes En términos de salud mental Y desde la epidemiología Todo lo que son las habilidades Para las vidas propias Desde el principio O sea, desde el hogar Desde la escuela Así como hemos hablado En otros programas Desde todos los entornos Desde el entorno escolar El entorno familiar El entorno institucional Incluso cuando yo voy A la institución de salud Que ya tengo el problema Ellos me deben a mí fomentar Desde la institucionalidad Factores protectores Es hablar con tu familia Debes de venir Constantemente a las revisiones Entonces, son muchos factores De riesgo Que no podríamos puntualizar Porque lo bueno De la salud mental Es que tiene que ver Con el bienestar ¿Cierto? Entonces, involucra Todo lo que los televidentes Se puedan imaginar En factores protectores Todo lo que tenga Buenas relaciones personales Todo lo que tenga que ver Con habilidades para la vida Y comunicación Tienen que ver Con factores protectores En salud mental Y eso es lo que quiere La alcaldía Y la Secretaría de Salud Fomentar todo esto Y no cogerlo Desde lo morbicéntrico Que es lo que siempre Lo ha mirado Incluso si ustedes miran El lema mundial del viernes Es viviendo con esquizofrenia Nosotros le dimos un vuelco Le dimos No, nosotros no queremos Hablar más de lo mórbido Sino que queremos Ponerle esa actitud positiva Que es lo que queremos Fomentar en los medellineses Silvana Antes de ver un video Que hizo la Secretaría De Salud Para promover La salud mental Son muchas las actividades Que se tienen previstas Para esta semana Nos estaban hablando De un foro Que se está desarrollando En este momento ¿Cuáles son básicamente Cómo se estructura Esa programación Y en dónde se puede consultar? Bueno, el Comité De Salud Mental Que es un montón De organizaciones De la Administración Municipal Que aprovecho acá Para darles Las gracias a todos Por todos los aportes En esta semana De la Salud Mental Tenemos actividades Académicas Actividades culturales Tenemos actividades Lúdicas con los programas Tenemos actividades En las comunas En las instituciones educativas Y a pesar de que Es la semana de receso Tenemos varias instituciones Educativas Que van a trabajar En pruebas de la salud mental En la Lorenza Villegas de Santos En el INEM José Félix de Restrepo Tenemos también En los parques Biblioteca Y principalmente Invitamos a todos Los medellineses A que visiten El viernes De nueve de la mañana A cinco de la tarde La Feria de la Salud Mental Que es en la plazoleta central De La Alpujarra Es un evento muy bello Es un evento grande Donde están Todas las secretarías Que apoyan Y aportan En la salud mental Ahí tenemos Tenemos el INDER Tenemos a inclusión social Tenemos a mujeres Tenemos a gobierno Tenemos a seguridad Tenemos a corporaciones A otras corporaciones Que apoyan A universidades URGIL A la Universidad de Antioquia Muchos Y es muy importante Que estén ese día El año pasado Emitimos desde allá ¿Cierto? Hace un año Lo recuerdo perfectamente Con unas actividades Bastante interesantes Y una programación Muy buena Que no se pueden perder Efectivamente Felipe les contó Hay un video Que tenemos preparado Donde vamos a reforzar El concepto De salud mental Gracias a Laura Naranjo Y además Una pregunta Para los ciudadanos ¿Qué significa Para ellos La salud mental? Vamos a ver Hola, soy Laura Y hoy estoy aquí Para contarte ¿Qué es la salud mental? ¿Cómo podemos cuidarla? ¿Y en qué lugares? ¿Y de qué manera Podemos vivirla? ¿Tú sabes ¿Qué es la salud mental? Realmente Nunca lo había pensado Salud mental Es estar bien En todo Es la tranquilidad Es la tranquilidad Es la tranquilidad que hay Entre lo físico Lo espiritual Todas las equis Que tienes como en la cabeza Salud mental Para mí Estar bien Es como uno se sienta De... Eso depende Es como de uno Con la armonía Que tengo con el entorno Y con los demás Hay muchas personas Que están en muchas Incapacidades Que no entienden Y no practican Su mente A la misma manera De las demás personas Imagino más o menos Que lo que están Más de la cabeza Es tranquilidad Es capacidad De discernir Capacidad de poder Tomar decisiones Racionalmente Pues me imagino Que es manejar Conciencia Ser sensato A la hora De dar tus opiniones Tus ideas Cuando se habla De salud mental Hay muchas ideas Equivocadas Y mucho desconocimiento Por ejemplo Se cree que la salud mental Es un tema De locos O de manicomios O es un asunto Que solo les importa A unos pocos Sin embargo La salud mental Es un tema Que nos corresponde Cuidar y cultivar A todos Todos los días Sin importar La raza La edad La posición económica O los estudios Esa es Laura Naranjo Quien conduce el video Que hizo la Secretaría De Salud Para exponer asuntos Muy interesantes Del concepto Y de todos los elementos Que integra La salud mental Vale la pena Analizar Aprovechando Esa consulta Ese voz pop La consulta Que hicieron Con los ciudadanos Del común Que tan ubicado Silvana O Alonso Estamos Normalmente Con el concepto De salud mental Estamos bien ubicados O no Hay algo muy interesante Felipe Y compañeros Y comunidades Que Toda Digamos que De acuerdo a la cultura Se construye Un concepto De salud mental Cierto Y también De acuerdo a como los medios A como nos han educado En la escuela Digamos Aporta esa construcción Cierto Uno que puede ver ahí Que hay cierta relación Con salud mental Y que tiene que ver Con la ausencia De enfermedades De salud mental Cierto O con la ausencia De que no Consumas alcohol No consumas Cierto Un poco lo que le dice A uno a la mamá Cuando lo está educando Cierto Si quieres ser un niño Bueno Digamos que no Cierto No fumes Todo ese no Cierto Pero también Uno puede ver Del otro lado Y es como Como la gente Cuida su salud mental Alguien decía Tiene que ver Con mis decisiones Tiene que ver Con cómo me siento yo Si me siento bien Con mis elecciones Tiene que ver Con la lectura Tiene que ver Con el deporte Y si uno le pregunta A muchos jóvenes Que era una joven Que estaba hablando Digamos Llevo su testimonio ahí Con esos asuntos culturales Cierto Con el proyecto de vida Mejor dicho Digamos que lo grande Tiene que ver Con el proyecto de vida Y que muy bien Lo decía Y digamos La comunidad Pero uno ve Como de todo un poco Cierto Con la ausencia De enfermedad Digamos De enfermedad de salud mental O de trastorno Y también Desde la promoción Desde lo positivo Y es muy importante Tener en cuenta Lo que piensa la comunidad Porque es que A partir de ahí Que digamos Tiene que construirse acciones Emprender digamos Programas Proyectos Entonces nosotros Como Secretaría de Salud Y también como Administración municipal Es muy importante Es determinante Tener en cuenta Lo que piensa la gente Y lo que hace la gente Porque uno piensa que Bueno Medellín se divide por comunas Cierto Que en las comunas Está el problema Pero también está la solución Cierto Porque Y si uno empieza a averiguar Cuántas redes de salud mental Hay en Medellín Por ejemplo Que trabajan en pro de la comunidad Y como los líderes comunitarios Tienen detectado Cuáles son las problemáticas Que tienen en salud mental Y no solamente las problemáticas También las soluciones Cierto Entonces Es muy importante Tener en cuenta Como Felipe me preguntó Ahorita al principio Cómo tener O cuando hablamos De salud mental integral De qué estamos hablando Cierto Y cómo lo hacemos Cierto Entonces digamos que Cuando uno le pregunta Incluso había alguien ahí No sé si salió Que decía Ve yo nunca jamás había pensado Que es la salud mental Cierto Porque Digamos que no somos conscientes De qué es eso Y cuando lo perdemos Digamos que uno se da cuenta De que Ah Él lo tenía Cierto Entonces digamos que Ese es el concepto Clásico Que la salud mental Es ausencia de enfermedad O trastorno mental Cierto Y digamos que No nos damos cuenta De esa potencialidad Que tenemos Cierto De esas habilidades Que tenemos Entonces Y ahí lo conecto Con salud mental positiva Y es que Cuando uno habla De salud mental positiva Es que se pega De lo que No está conflictuado De las habilidades Como decía Silvana Ahorita De las potencialidades Que tiene el ser humano Que tiene la comunidad Que tiene la familia Y lo otro es Si yo me siento Que para responder un poco La pregunta que hizo Inicialmente Felipe Y es Si yo me siento Perteneciente a La familia Si me siento Perteneciente En la escuela Si me siento Perteneciente A la comunidad A la ciudad Digamos que eso Tiene que ver Con salud mental Y en la medida En que yo me sienta Digamos Perteneciente Yo puedo Digamos Amo Donde estoy Hago cosas Por mi ciudad Por mi familia Cierto Y por tanto Digamos Me siento satisfecho Cierto Y bueno Pues digamos Que salud mental Digamos las concepciones De salud mental Son muy amplias Hay muchas Y si Ojalá que quienes nos llamen Hagamos esa pregunta Que es para ellos La salud mental Que nos cuenten Cierto Que es la salud mental Y como cuidan Su salud mental Y desde que momento Podemos cuidar La salud mental Muy bien Recibamos ahora En Prado Centro A Patricia Echeverry Bienvenida Patricia ¿Cómo estás? Muy bien Gracias Muy buenos días Los felicito Por su programa Me interesó mucho La salud mental Porque para mi La salud mental Es el entorno Que me rodea Cuando a mi Me afectan O a un miembro De mi familia Lo atropellan Están vulnerando Mi salud mental La mía Y la de mi familia Por lo tanto También quiero hacerle Una pregunta Al psicólogo ¿Qué concepto Tiene él Cuando un niño Es abusado Sexualmente Y dicen Que si el niño Sigue escuchando El nombre Del abusador Nunca lo va a superar Por un lado Esa pregunta Porque eso Afecta Mi salud mental La del niño Y la de mi familia Y por lo otro Cuando el niño Sabe Y está diciendo La verdad Y ante un tribunal Dicen que el niño Está mintiendo Otro psicólogo Donde hace pasar El niño Como demente Que porque Él ve pornografía A su niño De tres a cinco años Quiero su aclaración Muchas gracias Porque eso Afectó mi salud mental Y la de toda mi familia Aunque mi nieta Está siendo tratada En homo Por psicología Y psiquiatría Donde hace cinco años Pero no hemos podido Superarlo Porque seguimos Asustados Con el problema Que tuvimos Aunque al tipo Lo sancionaron Pero nos sentimos Afectados Porque tenemos Que seguir Viendo a la familia Donde nos dicen Mentirosos Entonces ¿Cómo hacemos Para equilibrar Esa salud mental En el entorno De mi familia? Muchas gracias Muy bien Muchas gracias A doña Patricia Es un caso Digamos que Bueno Lamentable Nos duele mucho En Medellín Pues por fortuna Tenemos programas Que podrían acompañar Podrían acompañarla A doña Patricia Uno es Buen vivir Dos es Digamos Tenemos un acompañamiento Con visitas domicilias Entonces sería muy interesante Que ella Podríamos tomar los datos De ella Para contactarla luego Y yo lo enfocaría Porque doña Patricia Pregunta muchas cosas Yo querría contestarle una Y es que Tiene que ver con el cuidado ¿Cierto? Porque ella dice Nos da pena No nos creen Entonces a la víctima Número uno Hay que creerle ¿Cierto? Y máximo un niño Eso pasó ¿Cierto? Y mire Ese asunto tiene que ver Con la verdad ¿Cómo la verdad Digamos Afecta o no Mi salud mental? Ella decía Es que es mentiroso Digamos en el juicio Mira cómo se maneja Y mire ese asunto O sea Qué tan importante Y cómo Digamos Cómo tiene que ver Con la salud mental Vuelvo y repetir El asunto es la verdad Y es Creerle Número uno Dos Que tenga un proceso Digamos Porque son sus derechos ¿Cierto? Pero entonces yo le sugiero A doña Patricia Para no digamos Quedarnos en este tema Es que No sé cómo O que nos contacte O que nos escribe A un correo electrónico Que yo le podría dejar O llamar a la línea mía A la línea mía 4444448 Y ahí Muy amablemente El personal que está allí La orienta Pues como Para que su familia Sea acompañada ¿Cierto? Porque es su derecho Y afortunadamente En Medellín tenemos Igual les pedimos el favor Por la exposición Que nos acaba de hacer La televidente Que ustedes también Se lleven el datico Y logremos orientar A esta familia Pero la respuesta Y la información Y el acompañamiento Que le pueden brindar En la línea mía Es fundamental Para atender Esta condición Pero les vamos a dar los datos ¿Vale? Por supuesto Muy bien Sí Importantísimo Yo la recuerdo siempre 4444448 Doña Patricia Para todos los demás Televidentes Que tienen alguna problemática Relacionada con salud mental Es una herramienta maravillosa A la que podemos acudir Fácilmente Coger el teléfono Llamar Y ahí nos responden Profesionales Que lo pueden orientar Silvana ¿Por qué tan unido Entonces Este año El tema de la salud mental Al proyecto de vida? ¿Por qué es tan importante? Todos los programas Que nosotros tenemos En Secretaría de Salud Y que evocan La administración Que van en pro Y en el comité De salud mental Le estamos apuntando eso A los programas En pro del proyecto de vida ¿Para qué? Para tener un enfoque No morbicéntrico Sino de salud mental Positiva En donde trabajemos En las escuelas Tenemos entonces El programa de habilidades Para la vida Entonces tenemos Los programas Que trabajan En las ludotecas De actividades Todas las cosas Que sean positivas Desde el comienzo Incluso en buen comienzo También lo tienen Incluso en el foro Esta mañana Hablábamos De la parte De la definición De salud mental Positiva Relacionada Con las capacidades Entonces ¿Cuáles son las capacidades Que tiene el individuo Para desarrollarse En pro de su salud mental? Y no tener en cuenta Porque como vieron En el video Mucha gente cree Que son trastornos Todavía Y queremos cambiar Ese concepto Desde la administración Municipal Queremos que la gente Mire que es Cómo desarrollar Mis capacidades Para un buen vivir Y no solamente En los niños Porque a veces Hablamos solamente En habilidades Para la vida Cuando estamos pequeños No, a esta edad Y a la que sea Podemos rescatar Cosas que tenemos Y fortalezas Para enfrentar dificultades Claro, también hay Programas de promoción Selectiva familiar En donde les enseñamos A los padres de familia Cómo vivir Esos momentos complejos Con los adolescentes Por ejemplo Y también Con los adultos mayores Cuál es la capacidad De entender al adulto mayor Cuando está pasando Por unas consecuencias De su edad Por ejemplo Como es la demencia senil Por ejemplo Entonces, cómo ayudamos Para vivir con ellos Que ese estado de ellos No afecte la salud mental Del resto de la familia Como mío Y por ejemplo Yo lo digo Porque tengo una abuela Con demencia senil Y es muy complejo Entonces, cómo ayudamos A toda la familia A que ella siempre esté alegre A que recuerde Lo que le hacía reír Entonces, siempre Que nos reunimos Incluso Siempre hacemos reír Entonces, miren Que no va desde lo más pequeño Sino que es toda la cadena Toda la cadena Entonces, siempre hay que trabajarla Así Orlando Ortiz En Santo Domingo Orlando Buenos días Muy buenos días Yo le quiero hacer Yo le quiero hacer una pregunta Pues a los invitados Si por favor Me explican La diferencia Entre resiliencia Y resocialización Y a qué edad Y a qué edad Entonces, por favor Por esa pregunta Para que se desoye Decirle a decirles que es muy duro Llevar su proyecto De vida Hacer, digamos Realizar su sueño ¿Cierto? La resocialización Tiene que ver Con algo que Digamos, entre comillas Falló en la socialización primaria ¿Cierto? Entonces, por tanto Tiene que Vía de educación secundaria Para que ese niño joven Digamos Digamos que vuelva A A llevar su vida Tranquila ¿Cierto? Y no tenga que terminar Como él decía ahorita Pues en la cárcel ¿Cierto? Entonces, hay una diferencia Bien importante En la resocialización Puede haber resiliencia ¿Cierto? Puede valerse Esas habilidades Que tiene la persona Para reponerse Y Lo otro que él decía Por la mañana en el foro Alguien decía Mire Pobreza No es igual A tener mala salud mental ¿Cierto? Entonces, yo puedo decirle Que Si la mayoría de gente Y bueno Habría que mirar las estadísticas Si la mayoría de gente Que está en este momento Prima de la libertad Es pobre Digamos que tiene que ver Más bien Con falta de oportunidades ¿Cierto? Si ese joven Si esa persona Pudo digamos Desarrollar su proyecto de vida ¿Qué quería hacer? ¿Cierto? Si quería estudiar Trabajar Y si la sociedad Le está ofreciendo eso ¿Cierto? Entonces, digamos que Un factor De riesgo Sería Por la mañana Hablamos de ese asunto Y es que La pobreza puede Digamos Afectar La salud mental Pero no todo O sea, ojo con ese asunto Ahí ¿Cierto? No hay que echarle todo Pero no es un factor De riesgo No, no, no Puede afectar Puede, puede ¿Cierto? Pero hay que mirar El caso por caso Porque eso es Estigmatizar también Porque uno puede decir Ah, no, entonces Todos los pobres Tienen mala salud mental Entonces todos los pobres Son delincuentes No, no, no Y todos los ricos Están muy bien En materia de salud mental Cosa que no es cierto No, no, jamás Entonces hay que digamos Que ir con cuidado Contextualizar el caso por caso Cuando yo contestualizar Es como Digamos Vamos a la comuna 1 ¿Cierto? ¿Cómo está la salud mental ahí? Y entendamos ¿Cómo está la salud mental ahí? Vamos al poblado ¿Cierto? ¿Y cómo está la salud mental ahí? ¿Cierto? Entonces es el caso por caso ¿Cierto? Hay otra pregunta Que hace un órgano Y se me olvida Bueno, qué pena Eran como tres preguntas Ya vamos a recordarlo Permítame un segundo Porque voy a despedir a Silvana Alonso le pido el favor Que se quede con nosotros Pero antes que se vaya Quedamos debiendo una ¿Dónde se encuentra Toda la programación? Y yo le agrego rápidamente Para una respuesta rápida Silvana, por favor Si estas actividades Están llegando a las 16 comunas Y a los 5 corregimientos Es decir ¿Están regadas las actividades Por el territorio de Medellín O están centralizadas? Están regadas por todo el territorio Entonces la idea es que Todas las acciones Estén regadas por todo el territorio Entonces ¿Dónde lo podemos consultar? Pueden consultarlo En la página De la Alcaldía de Medellín Donde dice Secretaría de Salud Ahí en la página principal De la Secretaría Estará colgado Y también en el Facebook De la Secretaría de Salud Y en el Facebook Que tiene El Comité de Salud Mental Que es Salud Mental Medellín Ahí está la programación Pueden consultar Todas las actividades Que van a hacer Para que toda la gente Participe Gracias Silvana Muchísimas gracias Muy querida Vamos a seguir entonces Con Laura Naranjo Esta niña pues Que está ayudándonos A resolver todo esto Sobre el concepto De salud mental Desde el enfoque positivo Y donde también Se hizo una entrevista A algunos ciudadanos Preguntándole ¿Cómo cuidan Su salud mental? La salud mental Es la capacidad De las personas Y de los grupos Para interactuar Entre sí Y con el medio ambiente Es un modo De promover El bienestar De cada persona El desarrollo Y el uso óptimo De las potencialidades Psicológicas Es también El logro De metas individuales Y colectivas De acuerdo con la justicia Y el bien común Salud mental Es estar bien Con nosotros mismos Y con los demás Es tener bienestar Pero ¿Eso en la vida diaria Qué quiere decir? Mejor dicho ¿Sabes qué hacer Para cuidar Tu salud mental? La salud mental Creo que la Se cuida Estudiando Leyendo Ser atento A todo lo que Sucede A nuestro alrededor Para poder Entonces Responder Con efectividad Ante los demás No fumar No ser drogado No tomar Si no Mi alimentación Nada más Para tener buena vida Para mi concepto La salud mental Es cuidarnos Consumiendo drogas Sí Estando bien Sentiendo mi bien La manera De cuidar La salud mental Es siempre Buscando el bienestar Que para mi Es el principio Fundamental De ser tranquilo Y eso Es principal Y primordial Para tener Una adecuada Salud mental Para mi Hay tres principios Básicos También para Esa salud mental Respeto por el otro Solidaridad Y el reconocimiento Por el otro Trabajamos con la medicina Tradicional Pues no manejar Mucho estrés De ir de pronto A terapias O alguien Que lo asesore En cuanto a ese tema Haciendo ejercicios Tanto psicológicos Como físicos Dándome espacios Con mi familia Yo pienso Que hay muchas formas De cuidarla Por medio del deporte Por medio De la danza Del arte De hacer lo que A uno más le gusta Y dejar como Ese estrés laboral Que lo lleva uno Aquí Al estar en la ciudad Yo cuido mi salud mental A partir del amor propio El amor a mi mismo Cuando me integro Desde la parte espiritual Mental, emocional Y física Para que sepas Cómo cuidar tu salud mental Te invito a que veas La siguiente nota Presta mucha atención Para cuidar tu salud mental Hay que disfrutar la vida Hay que transformar Los conflictos Tomar decisiones Y buscar salidas En momentos difíciles Para cuidar tu salud mental Siéntete bien contigo mismo Y con lo que tienes Y mantén relaciones saludables Con quienes te rodean Para cuidar tu salud mental Aprende a sonreír La salud mental Es muy importante Para vivir bien Pero se puede ver afectada Por cosas que pasan En la familia En la escuela En las calles O en el trabajo Son muchas las situaciones Que requieren cuidado Y atención Hay muchos motivos Por los cuales Nuestra salud mental Se puede ver afectada Presta mucha atención Para que estés atento Y puedas reaccionar a tiempo La salud mental Se puede ver afectada Por La violencia física Psicológica Y sexual Las adicciones Trastornos como La depresión Trastorno afectivo bipolar La ansiedad La ansiedad Y el estrés O por la presencia De comportamientos suicidas Mi salud mental Tu salud mental Es nuestra salud mental Ya sabes Tienes que estar muy atento Y cuidar y cultivar Siempre tu salud mental Y bueno Eso es todo por ahora Recuerda que la salud mental Es un tema Que nos corresponde a todos Chao Maestras y maestros Maestras y maestros Y las instituciones educativas Primera cumbre nacional De educación Los territorios cuentan Del 8 al 10 de octubre En Plaza Mayor Encuentra en la cumbre Foros Debates Exposición de proyectos Educativos Y experiencias Para maestras Y maestros Medellín Todos por la vida Antioquia la más educada A de frente llega Una revisión De lo que llevamos Y de lo que nos falta Del POT Con los foros académicos Gremiales Y con los medios De comunicación El POT Entra en la fase final De su discusión Como será La audiencia pública De respuesta Al cabildo abierto Y los pactos de ciudad Con el nuevo POT Lunes 6 de octubre 8 de la noche Por Telemedellín Desde una ciudad Que construye Y debate Su POT Completemos esta nómina En este primer programa De la semana De la salud mental Con Sebastián Muñoz Restrepo Es también psicólogo Y es profesional De apoyo en salud Y familia De la Secretaría De la Juventud Sebastián bienvenido Muy buenos días Muy buenos días Muchas gracias Por la invitación Contento de estar acá Compartiendo con ustedes Y con los televidentes Este tema tan interesante De una vez Para que aprovechemos El tiempo En ese contexto Del joven Y de la familia Importancia de la familia En esta estructuración De la salud mental Y en la protección Defensa y prevención De la salud mental Es fundamental Digamos De los ámbitos De desarrollo Claves Tiene que ver Mucho también Con el ciclo vital Tiene que ver Con las oportunidades Con el acompañamiento Digamos que la familia Es un tema prioritario La Secretaría De la Juventud Y tiene que ver Mucho también Como con la forma En que debe hacerse Ese diálogo Intergeneracional Cuando hablamos De salud mental Positiva Digamos que Entran en juego Unos factores Unos determinantes Que si las familias Los conocen Y digamos Se apropian de esto Pues va a haber Mucho mejor Un pleno desarrollo De los jóvenes Que hacen parte De esa familia Y esos jóvenes Cuando ya sean padres Y conforme una familia Pues también tendrán Muchas más habilidades Y más recursos Para permitir Un desarrollo pleno De sus hijos Es una maravilla Tener tanta participación El día de hoy Erika Gómez Nos llama desde Robledo Buenos días Erika Muy buenos días ¿Cómo te va? Muy bien Gracias Qué bueno Te escuchamos Bueno Yo tengo varias preguntas Y también como una queja Uno con la salud mental No tiene pues como Certeza Uno nunca cree Que le puede suceder Una enfermedad Por ejemplo Como la que yo estoy teniendo En este momento Pero se dan las cosas Ahora Mi pregunta es ¿Cómo lo debo manejar yo? Ya que la EPS No me da como una respuesta Que yo quisiera Durante un año El médico Siempre ha tratado Tómese esto Tómese esto Tómese lo de cetina Tómese esto Y ya Y después Ah bueno Entonces va a tener que ir Al psiquiatra Espere tres meses Para que le den Una cita Y me dan una cita Y me dicen Tómese esta pastillita Y ya Y esa es una solución Eso quisiera yo saber De verdad Es una solución O que tengo que hacer yo Para superar Un problema de salud mental Como es por ejemplo La depresión Muchas gracias Erika Por esa participación Y es que toca Un punto importantísimo Nuestro sistema de salud Tiene pues algunas dificultades No solamente En la parte de salud mental En las remisiones especialistas Es difícil Pero cuando tocamos De salud mental Esperar tres meses Para poder tener una terapia Y luego Quien sabe Cuánto Tengo tiempo Para continuarlo Es de verdad Una falla Bueno Erika ¿Qué podría decirte? Bueno Primero que todo Pues es un derecho Que uno tiene Que se tiene En este tipo De circunstancias Ahora Desde la Secretaría De la Juventud Hemos trabajado mucho En mejorar el acceso A los servicios De salud Obviamente Hay algunos trastornos Algunas enfermedades Que necesitan medicación Pero muchas veces Además de la medicación Es importante Y hablando De salud mental positiva Tener en cuenta Los determinantes Que también pueden ayudar A una mejor recuperación Y es un buen entorno familiar Un buen entorno comunitario Digamos un acceso A una oferta plena Para uno poder Digamos Realizarse como persona Entonces más allá De ver Una depresión Como un trastorno Solo individual También pueden haber Muchos factores Interrelacionales De las relaciones íntimas Del ámbito laboral ¿Cierto? Que pueden estar afectando Tal vez Esto es digamos De las posibilidades Que presenta Este enfoque De salud mental positiva Que no es solo pensar En lo biológico Sino pensar En todos los determinantes Que están afectando La salud Entonces hay Más que uno Tener que ir donde el médico Si uno piensa En salud mental positiva La idea es también Ser partícipe de la comunidad Ser Poder proyectar Sus sueños Poder ayudarle al vecino Poder Va mucho más allá Digamos que si uno lograra Como ciudadanía Cambiar esta percepción De que cuando El que está depresivo Ya está depresivo Pero eso Tuvo todo un proceso Hasta llegar allá Si hay digamos Más apoyo comunitario Más apoyo familiar Más acceso fácil A la atención en salud Pues todo sería Mucho más fácil De solucionar Yo le digo a Erika Pues que Llame a la línea amiga Y que le dan toda la solución Porque es un derecho Que ella tiene Además que es gravísimo Que en este tipo De problemáticas Se demoren Las instituciones En dar respuesta Porque por ejemplo Un problema de adicción Alguien que busca ayuda Puede que al otro mes Ya no quiera buscar ayuda O que ya Demasiado tanto Yo puedo agregar algo Y es que O sea mientras Como tú decías Hay veces El acceso es complicado Se demata Hay programas Yo creo que lo dije al principio O en Vivir por ejemplo Le daría un acompañamiento O le proveería Un acompañamiento Mientras digamos La EPS puede Digamos responder Y lo otro Es servicios amigables Aunque digamos Tiene como un límite Que hace hasta los 29 años No alcanzamos A preguntar la edad Pero si hasta los 29 años Hay una asesoría Una orientación familiar Y también Pues obviamente para ella Entonces mientras Digamos la EPS Porque yo escucho Voy, voy Me mandan pastillas Muy posiblemente También es necesario Que sea escuchada ¿Cierto? Y tener un buen diagnóstico ¿Cierto? Porque digamos Que hay cuadros depresivos Que hay algunos Que requieren de medicación Otros que no Entonces es muy importante Con Erika Como tener ahí Ese cuidado ¿Cierto? Que sí Porque uno Pastillas, pastillas Siempre no ¿Cierto? Pero hay que mirar Digamos que sea Un buen diagnóstico Y la EPS Como decía Sebastián Digamos Porque es un derecho Entonces digamos Que debe responder Entonces mientras tanto Recurrir a estos programas Que tiene digamos La Secretaría de Salud Y también La Secretaría de Inclusión Social Con Buen Vivir Entonces como mirar Uno Pues la línea amiga Y también cerca Y también cerca A su hogar Un centro de salud Porque ahí tenemos Servicios amigables Los servicios amigables Y ahí puedo encontrar La orientación Erika En el 444-4448 Yo me quiero devolver Un poquito a las preguntas Del último video Antes de salir al corte ¿Cómo cuida la salud mental? Y muchas veces Encontramos No, no Tomando licor No Consumiendo sustancias Estando tranquilo Pero no hay una definición Muy clara De esa conciencia De cómo cuidarla ¿Cuáles serían Esos consejos? Porque, o sea Como hablábamos al principio Como hay tanta diversidad Hay asuntos culturales ¿Cierto? Que vienen ahí Entonces como Bueno Respetar uno ¿Cómo? O sea Si eso aporta La salud mental A mantener la salud mental Y toda la vida Lo ha hecho así Y le aporta ¿Cierto? A mantenerla Digamos como Respetarla ¿Cierto? Pero hay ciertas prácticas Que pueden incidir Pues como para no mantenerla ¿Cierto? Entonces Uno que pueda seguir Respetar mucho Digamos Las prácticas Que ahí tienen Cierta familia Las prácticas Que tienen ciertas comunidades Y digamos Empezar como a negociar Este asunto ¿Cierto? Porque uno puede Tienen unas prácticas Pero uno lleva otras ¿Cierto? Entonces ahí hay como Un complemento ahí Entre prácticas Que puede llevar El facilitador El profesional O el profesor Más la que tiene La comunidad ¿Cierto? Pero entonces Como hablamos al principio Es integralidad En esa integralidad Hay diversas prácticas Formas de hacer Y de cuidar La salud mental Entonces Bienvenido a lo diverso ¿Cierto? Digamos que no habría como Es esto solamente Hay muchas formas Y por eso Este año Preferimos Digamos apostarle A esa diversidad ¿Cierto? Mire Se nos acabó el tiempo Se nos ha costado Y vamos a tener Que sentarnos Nuevamente Con Sebastián En algún momento Pero no quiero Despacharlo Sin aprovechar esto Usted que está En la Secretaría De Juventud Del tema Del consumo De sustancias Psicoactivas O las adicciones ¿Cómo están Afectando Nuestra salud mental? Especialmente La salud mental De nuestros adolescentes Y nuestros jóvenes Muy rápido Sebastián Por favor Voy a ser rápido Bueno Pues es muy conocido Que durante la adolescencia Y la juventud Pues hay digamos Más vulnerabilidad A caer en estas problemáticas Yo quisiera cambiar Un poco el giro Porque yo quiero hacer Mucho efecto En la salud mental positiva Cuando veíamos Las respuestas de las personas Decían No consumir drogas No hacer Yo digo también La salud mental positiva Implica algo más Que el no Y eso sí Es si voy a hacer deporte Si voy a estar interesado Por algo Si voy a estar colaborando Con mi comunidad Es más Un cambio En la forma De entender La salud mental Y la salud como tal Ya joda Que es tal vez Una de las teóricas Que más aporta A la salud mental positiva Habla que La salud física No es suficiente Para asegurar Una buena salud mental Entonces como se dice Un señor Nutrirme bien Pues nutrirme bien No basta Tiene que ser Trabajarle a las relaciones Personales Trabajarle a Digamos A lo espiritual También A lo trascendente Son muchos factores Yo diría Que en los jóvenes Y en las Sí, de seis dimensiones Yo quisiera hacer Un énfasis Y es Nosotros queremos ver A los jóvenes Desde esas positividades De esas potencialidades Si uno ve los porcentajes Y las estadísticas Son mucho más Los jóvenes que hay ahora En Medellín Que no están consumiendo sustancias Que están teniendo Hábitos saludables Que están cuidando El medio ambiente Vinculado con Actividades artísticas Culturales Con cosas culturales Con proyectos comunitarios De autogestión De transformación cultural Entonces Hacer el énfasis en eso Y eso va a generar Mayor salud mental A nivel de ciudad Y no es dejar Yo digo que la apuesta Es dejar de hacer el énfasis En los que están consumiendo O sea También hay que atender A lo negativo Claro Pero digamos que lo positivo Es lo que yo veo Como potencial de los jóvenes Que va a permitir Digamos Que Medellín sea una mejor ciudad En 10, 15, 20 años Sebastián, gracias Alonso, gracias Se nos fue muy rápido el tiempo Pero por fortuna Esta semana Se la vamos a dedicar A la semana De la salud mental Y tendremos la oportunidad De tocar muchos tópicos Y desarrollar muchos temas Claro que sí Esta es la invitación Entonces a todos ustedes Que así como el día de hoy Nos acompañaron Y participaron Todos estos días Vamos a tener la oportunidad De hacerlo Mañana un tema Que no se pueden perder Medellín Ciudad resiliente Esa capacidad Que tenemos Para sobreponernos A las adversidades Y salir antes Con más fortalezas Desde el punto de vista Familiar Social Escolar Entonces Que pasen feliz tarde Bienvenidos a la semana De la salud mental Telemedellín HD Todo se aclara